A ver... Está bien recreado, está muy bien hecho, tío. Está muy bien hecha. Francamente. Vale, ahí va Zarok a crear el caos, como siempre. Como siempre. En él, que le encanta esa mierda. Como le gusta liarla, tío. Si pudierais elegir un remake después de este, de un clásico de Play 1, ¿cuál sería? Yo elegiría Tombi. Nunca va a ocurrir, pero Tombi elegiría. Personalmente, vaya. Se ve genial, tío. Las animaciones son una pasada. Las animaciones son una puta pasada. Son una chulada. Se ve brutal, tío. Se ve brutalísimo. Brutalérrimo. ¿Cómo se ve esto, papu? ¿Cómo se ve esto, papu? Madre del amor hermoso. ¿Cómo se ve esto, madre del amor hermoso? ... ... ... ... Vale, voy a bajar un poco Bueno, obviamente decir que A ver, el juego lo que respecta A nivel A nivel gráfico, no es ningún puntal Tecnológico, ¿vale? No lo pretende Pero es muy fiel Al juego original, en el sentido de Cómo se hace, la cámara está perfecta Tal cual, vaya, para bien y para mal Sí, el tema de que la cámara sea Igual que el juego original es un problema, evidentemente Porque la cámara en el original era mala Pero artísticamente Es muy bonito, tío, que creas que no Es un puntazo, a favor A nivel artístico Mola un huevo y medio, tío Pum, a la mierda ser Daniel El héroe de Galo Homer Y lo primero que hace es recibir una hostia en la boca Pobrecico mío Pobrecico mío Venga, va Vale, 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 vale A ver si ahora Se ha vuelto a levantar ser Daniel ¿El doblaje que os parece? ¿Os gusta el doblaje o gustaba más el original? ¿Os gusta el doblaje o gustaba más el original? No suena mal, eh, creo No suena nada mal, de hecho Es muy clásico, vaya Ese tipo de voz, ¿sabes? El destino le ha dado una segunda oportunidad La oportunidad de perdonar la verdad innoble La oportunidad de derrotar a Zarok Y entrar en la leyenda Esperamos que lo haga bien Venga, Sir Daniel Vale A ver El casco Cárgalo Perfecto Vale, descargar Guay Vale, ya hemos ido al casco En teoría En teoría Se acaba de colgar el juego al descargar el casco No me lo puedo creer Se ha colgado el juego O sea, al bajar el casco Se ha colgado el juego O sea Esto me parece ya La risa O sea O sea, de verdad, eh O sea, no está haciendo nada De verdad, eh O sea, en serio No es ninguna broma Pues nada No, no, se ha colgado Se ha colgado O sea Pues nada Cuando jugáis a la demo ¿Vale? Cuando jugáis a la demo Si la jugáis No cojáis el casco ¿Vale? Porque aparentemente Buguea la demo Aparentemente buguea la demo No lo cojáis Y no No dejéis que se guarde Porque si no Cuelga la demo En fin En lo que hay En lo que hay Gracias Sony por todo esto En fin Para vosotros, jugadores Ya, no voy a pasarme la historia Porque obviamente Ya la he visto Voy directamente A cargar la partida Y a coger las cositas Con Sir Daniel Menos el casco Menos el casco Que se cuelga Venga, directamente Venga, directamente La cripta de Dam ¿Está cogido ya? Ya está pillado Bueno, por lo menos Se ha colgado Pero una vez Nada más A ver la espada El escudo La cámara no es muy buena Vámonos Papu Vámonos Las dagas Y vámonos My brother Venga Lo del casco Es bastante absurdo La verdad Lo del casco Es bastante absurdo Para qué negarlo Pero bueno A ver Tírale El cementerio A ver A ver, a ver, a ver Salen en inglés el texto No sé por qué ahora mismo Por cierto Hola amigo Pam, pam Pam, pam La cámara La cámara va a ser dura La cámara va a ser durilla Si no me queda nada por aquí Pues venga Vamos para arriba La cámara va a ser durilla De controlar Pam, pam Vamos a tapiar la gema Si acaban además Está invertida O sea Vámonos Vale Vale Tiramos esto Aquí salen 500 tíos Vámonos Vámonos Ahí está la puerta Ojo a la cámara Ojo a la cámara cercana Ojo a la cámara cercana Y ya está Y ya está El mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de calavera. El maestro del mausoleo de la cima de la colina, el demonio de la vidriera, tiene la llave de calavera. Ok. A ver, le inventaré un momento. Equipar arma secundaria. Escudo... El casco. No ofrece gran protección contra flechas ni contra nada. Es un poco por lo que ha dicho. Ah, vale, con el casco te hace más daño. Está bien. Interesante. Uf, la cámara, tío. Madre mía, madre mía. Hostia, madre mía, tío. Uf. La cámara es más duria de lo que recordaba, eh. ¿Qualaban? No. 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 ¡Gracias! ¿Venéis amigos? ¡Gracias! Vale Para adentro ¿What? Creí que iba a ser más larga Creí que iba a ser más larga Os juro por Dios Que creí que iba a ser algo más largo que esto Pero vamos a ver Os juro que creí que iba a ser más larga En plan Yo que sé Madre mía Sinceramente Sinceramente Jugando solo, solo, solo a esto Si no fuera porque sé que juego es Porque es medieval y porque crecí con este juego No me lo compraría Ni de coña Pero, pero ni de coña O sea La cámara es mala Es todo simple Como cualquier otra cosa Si hay secreto Se puede coger el cáliz y tal Pero coño Jugando esto únicamente No me compro el juego Ni de coña Pero ni de coña Porque sé que juego es que si no O sea, le pongo esto a alguien que no ha jugado nunca Medieval Y se caga en mi puta madre O sea Vaya Coitos Interruptus Más gratuito, tío Dura 10 minutos la demo O sea Si llega a 10 No sé Me he quedado frísimo, tío Súper, súper frío, tío No sé Porque es el juego que es Que si no Si no fuera porque es medieval No me lo compraba ni de coña Ni de coña Dura 10 minutos la Bears No sé No sé Gracias.